Gohan del futuro es uno de los personajes más queridos de todo Dragon Ball, su pérdida es de las más lamentadas por el gran potencial del personaje, el día de hoy calcularemos qué tan poderoso llegó a ser. Iniciemos por aclarar que el especial de televisión, Dragon Ball Z, los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks, no forma parte del canon dado a que Trunks obtiene el Super Saiyajin al encontrar a Gohan sin vida, otra de las pruebas que el anime de Super no sigue el manga original. El canon nos introduce a esta encarnación de Gohan mientras se entrena a Trunks Super Saiyajin, increíblemente he visto que esta escena se malinterpreta como Gohan base estando por encima de Trunks al detenerlo con un brazo, está claro que solo se trata de un entrenamiento ya que justo después cree que será superado en pocos meses, aludiendo que la diferencia entre ambos no es tan grande. Estar en estado base le permite a Gohan no gastar su energía por si aparecen los androides y es exactamente lo que sucede, por la reacción de Trunks sabemos que es la primera vez que Gohan enfrentará a los androides con un brazo, al encararlos número 17 nos revela que lo perdió en su último enfrentamiento un año antes. Después de entrenar durante ese tiempo Gohan cree que es capaz de derrotarlos, no obstante 17 le hace saber que aquella vez no usaron ni la mitad de su fuerza, significando que en un año Gohan tal vez igualó el 50% de los androides. No vemos el combate, pero el de Isenchu 7 nos hace saber que Gohan fue asesinado solo por 17, a diferencia del anime donde vemos un combate parejo con los androides quienes utilizan su máximo poder para acabar con Gohan. Tres años después, Trunks al igual que Gohan cree que podrá vencer a los androides. Bulma comenta y cito, no creo que haya tanta diferencia entre la fuerza que tenía entonces Gohan y la que tienes tú ahora. Cinco días después de su derrota, Trunks reconoce que su madre tenía razón, diciendo que hay mucha diferencia entre los androides y él. Obtiene un Senkai al recuperarse y viaja al pasado donde derrota a Mecha Freezer y al Rey Cold. Advierte de la aparición de los androides en tres años, le da la medicina a Goku y regresa al futuro. Se bien Bulma menciona que se necesitan ocho meses para tener la suficiente energía para un viaje redondo, Dragon Ball Super aclara que la máquina del tiempo fue configurada para estar conectada a un mundo paralelo, es decir, el tiempo transcurre a la par en ambos mundos. Por ello, Trunks tuvo que esperar tres años en el futuro para que pudiera regresar al momento en el que aparecieron los androides en el presente de los protagonistas. Al conocer a Goku, Trunks declara que aún no puede contra los androides, de modo que en algún momento de los años de espera donde siguió entrenando, este consiguió combatir a los androides a la par, cosa que menciona al conocer a los androides del presente y decir que son un poco más fuertes que los del futuro. Para más información pueden ver el short de ayer que podrán encontrar en tarjetas y la descripción. Con este conocimiento podemos deducir el poder de Gohan del futuro. Trunks Super Saiyajin iba a superarlo en pocos meses de no haber fallecido. Al entrenar en solitario, este lo igualó en tres años. Combate a los androides, sigue vivo de milagro y obtiene un senkai con el cual logra compararse al Goku que llegó de Yadrat. Si bien parece que Goku es muy superior al de tener a Trunks con un dedo, él mismo se da cuenta que no iba en serio. The Legend of Manga nos complementa la información. Esta escena muestra por primera vez el enfrentamiento entre dos Super Saiyajin. Aunque ninguno de los dos iba en serio, la lucha entre dos guerreros cuya fuerza superaba ampliamente a la de Freezer debió impresionar enormemente a Vegeta y a los demás. Acaba con el Rey Cold sin que éste le dé tiempo para atacar. Su fuerza era comparable a la de Goku. Dado a que Trunks menciona que Goku muere poco después de la derrota de Freezer y su padre, significa que Gohan del futuro no lo igualó al declarar que pensó que llevando su ropa se volvería tan fuerte como él pero que no era tan fácil. Al tenerlo como alguien a igualar al momento de ser eliminado por 17, quien probablemente usó su 50% teniendo la ventaja de tener dos brazos y energía infinita, significaría que Gohan del futuro apenas estaría superando a Goku de Namek, siendo comparable a Mecha Freezer en su 100%, quien creía que ya podía solo contra ese Goku. En poder de pelea diría que ambos tendrían aproximadamente 160 millones como mínimo y 170 millones como máximo. Gohan Super Saiyajin 2 tendría entre 320 y 340 millones. En su fase 3 de 1280 a 1360 millones. En full power de 1600 a 1700 millones. Y en mi hipotético multiplicador de la fase 4 estaría entre los 76 mil 800 millones y los 81 mil 600 millones. Antes de irnos no olviden que OneXBet es la página de apuestas deportivas con cuotas altas y pagos garantizados donde puedes obtener un bonus de hasta 100 dólares con tu primer depósito. El link lo encontrarán en la descripción. Por acá les dejo mi reacción al trailer de Spider-Man 2 para PlayStation 5 en mi canal secundario y el poder del Ray Call por si se preguntaron qué tan poderoso es al ver este vídeo. Espero que les haya gustado, recuerden que el like y favoritos ayudó bastante y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.